Mira quién se ha despertado. ¿Qué te ha dicho la luna? ¿Has tenido una visión? ¿Va a suceder algo? Oh, sí. Algo terrible. ¿Dónde? En el museo. Una tumba con una sorpresa dentro. ¿De verdad puedes ver todo eso? No, tonto. Lo ha leído en el periódico de esta mañana. ¿Te ha enterrado un monolito misterioso? Eso es lo que me ha susurrado la luna. Ya. Pero no te preocupes. Pronto callará. Pronto gritará.